Horóscopo de Leo para hoy, jueves, 9 de mayo de 2024. Recuperas hoy el interés por el trabajo, las ganas de superarte y de marcarte nuevos retos para el futuro. Esta nueva actitud contribuye mucho a tu equilibrio. Te queda muy poco tiempo para resolver un asunto personal para el que no te va a quedar más remedio que hablar con una persona con la que hace tiempo que no mantienes relaciones. Tu salud está estable en lo fundamental, pero puede que algún pequeño problema te haga perder el equilibrio en tu trabajo. Necesitarás un plus de concentración para no perder dinero. Visita Videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.